Tengo la tremenda suerte de que tengo un equipo trabajando conmigo de profesionales que son de 10. ¿Cuántos sois en Recursos Humanos? Pues en este momento, bueno, tenemos también becarios, ¿no? Tenemos unas 12 personas en el departamento. 12. En la dirección. Y para mí contar con estos profesionales en los que tienen una gran capacidad para tomar decisiones, para organizar su trabajo, y de hecho en sus áreas saben más que yo, es la realidad. Qué importante que tú digas eso. Sí, eso es cierto. Pero qué importante, digo, para bien. O sea, que la gente entienda que hay que rodearse de gente mejor que tú. En el sentido de, para que lleguen y que tú al final causas, en este caso la directora de orquesta, ¿no? Y para que yo llegue, porque si no son mejores que yo, no conseguimos objetivos. Esto es, si quieres, totalmente egoísta. Si no, no consigo objetivos. Entonces, para mí, tener ese equipo en el que me pueda apoyar, porque tienen ese nivel de autonomía, y al final, pues trabajamos muy de la mano y evidentemente las directrices, pues vienen de otra manera de la dirección. Y hay temas que se tienen que trabajar de manera consensuada, ¿no? Pero generalmente estoy muy contenta porque el tener un equipo fuerte, profesional, y que es capaz de sacar el día a día, y no solamente el día a día, sino también tener esa visión de proponer, de mejoras, de tener esas iniciativas para mí es fundamental. Esas 12 personas están, claro, algunas se dedicarán a formación, y otras se dedicarán a recruiting, ¿no? Un poco cómo está estructurado todo eso. Te cuento cómo tenemos montado el... A nosotros, a mí me encantaría, yo creo que a nuestra audiencia, yo creo que estoy hablando hoy en... Yo creo que la voz de muchas personas que le interesaría saber un poco todo esto, ¿no? De la liga, toda la parte un poco de Employer Branding. Pues mira, tenemos por una parte una persona, un departamento responsable de Relaciones Laborales y Movilidad Internacional. Relaciones Laborales obviamente es importante, además tenemos un conjunto de empresas, con lo cual a veces puede ser bastante complejo. Y Movilidad Internacional porque tenemos ese esquema que comentábamos antes, con la Global, donde tenemos unos cuarenta y tantos, 42, 44 estamos ahora, personas profesionales que están en cuarenta y tantos países, ellos solos, en el mundo. Entonces eso requiere una gestión tanto migratoria como de nómina, de fiscalía, de todo, bastante compleja. Porque tenéis que tener sede también en esos países. Es imposible tener sede, entonces tenemos que buscar las fórmulas migratorias para poder tener gente trabajando en esos países. Cuando hay una sede es muy fácil, lo difícil es cuando no tienes sede. Y la verdad es que en ese sentido, como área de movilidad internacional, tenemos unas circunstancias y unos retos no muy comunes en empresas que tienen perfiles también expatriados y que trabajan fuera de España. Porque eso sí que es relativamente nuevo, eso empezó cuando llegaste tú prácticamente. Por lo de arriba a Global Network. Efectivamente. Y tuviste que decir, oye, ¿qué hacemos con la gente que se va fuera? Todo el tema de nóminas, ¿no? Todo el tema de nóminas, de permisos, además que esto va evolucionando, ¿no? Los permisos migratorios para que puedan estar trabajando en un país, que esté todo en situación regular, las condiciones, cómo se gestiona. Cada país es un mundo. Cada país es un mundo. Cada país es un mundo. Porque tenemos gente en Francia, que dices, bueno, en Francia es fácil, ¿no? Sí, que está al lado. Y eso es más difícil. Qué mal, no te creas. Pero luego también tenemos gente en países, sobre todo en África, que son países más complejos, en Latinoamérica y en África. Ahí tengo yo un amigo con vosotros, que es un crack, a Tresor. Sí, 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 que además está promocionado. Sí, sí. Es que el... Ahora lleva a África, creo, ¿no? Sí, ahora lleva a Sudáfrica. Está ahora ahí, sí, sí. Y es complicado, ¿eh? Son países que además está el componente cultural, que también es importante, ¿no? Cuando mandamos a los delegados a estos países, en algunos casos, pues podrían tener conocimiento del país, pero la mayor parte de ellos no, ¿no? Sí, sí. Y al final ellos van como embajadores, como representantes de la liga en esos países. Entonces, y el componente cultural es complejo muchas veces y ahí estamos. Es un proyecto muy interesante. Luego también tenemos oficinas internacionales que también se gestionan desde Recursos Humanos España, ¿no? ¿Dónde tenéis oficinas vosotros? Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York. Tenemos oficina en Singapur. Tenemos oficina en China. Tenemos oficina en África, en Sudáfrica. Tenemos oficina en México. ¡Joder! Y no sé si se me olvida alguna más. Creo que no. Y luego también tenemos, pues, una oficina, pero tenemos gente trabajando en Londres. O sea, tenemos ya diferentes países. Pero todo eso ha coordinado, o sea, en Recursos Humanos, por ejemplo, todo eso se coordinan desde central en Madrid. Desde España, desde Madrid. Y toda esa parte, o sea, todo ese equipo que vosotros tenéis trabajando eso en el día a día, nos decías eso, que tenías esa persona internacional y tienes también personas solo en selección, por ejemplo. Claro, tenemos una otra área que es talento y cultura y ahí llevamos todo lo que es el ciclo de vida del empleado. Se gestiona desde ese área. Y aquí trabajamos desde este área, desde aspectos como es el employee branding, cómo traer mejor talento, esos procesos de selección. Trabajamos toda la parte de onboarding porque para nosotros es fundamental ese primer aterrizaje de los candidatos en la organización. Toda la parte de desarrollo con diferentes, tanto los planes que tenemos de desarrollo, temas de formación, en su sentido más amplio, toda la parte de desarrollo. Y luego, por último, por supuesto, cuando ya llega al fin, pues todo lo que son las entrevistas de salida, aquí también trabajamos toda la parte de clima y todos aquellos aspectos que tenemos, que consideramos que son importantes para generar compromiso en los profesionales de la liga. Porque para nosotros ese es un aspecto muy importante. ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, lo que no podemos tampoco es pensar de cómo es la liga, lo tenemos todo ganado. Porque tampoco una marca lo soporta todo. Luego hay un día a día que tenemos que dar respuesta. Entonces aquí trabajamos mucho, por ejemplo, tenemos un programa como es la Liga Life, donde trabajamos toda la parte del bienestar de los empleados, que ahora es fundamental, toda la parte del bienestar desde cuatro palancas. La parte del bienestar social, la parte del bienestar físico, la salud, el bienestar emocional y el bienestar financiero, que también es muy importante. Pero luego también tenemos otras actividades que nos dan valor como organización, como empresa. Yo de las que, por decir una, de lo que me siento más orgullosa es del voluntariado corporativo, que fue algo que montamos. Todo el tema de, por ejemplo, la Liga Genuine. Efectivamente. Y todo ese tipo de proyectos. Eso es muy bonito. Eso es una pasada. Y además ahí sí que están todos los clubes, que muchas veces se dice... ¿Verdad? Y ahí sí que no hay... Ahí entran todos. Ahí todos. Ese es un proyecto que lo lleva la Fundación. Ah, sí, es la Fundación. Es maravilloso, pero nosotros desde mi área de gestión de personas, lo que tenemos, lo que recordamos, son los voluntarios de la Liga, que trabajan en el proyecto. Cuando hay estas competiciones, hay muchos voluntarios que ayudan y están con los equipos. Y eso, lanzáis una convocatoria interna y se apunta a quien quiere. Y la convocatoria es la leche. Es una locura. Y además es que... Es un fin de semana, ¿no? Es como un torneo. Es un fin de semana. Es un fin de semana. Claro, entonces es un eventazo networking encima para vosotros, ¿no? Como departamento, todo el mundo haciendo piña, objetivo común, social. Y la valoración es brutal, ¿eh? Es brutal el convivir durante ese fin de semana con estos equipos, con personas que tienen diferentes capacidades, y ver como que es otra liga que no tiene nada que ver con la nuestra. Porque ahí, por ejemplo, lo importante no es ganar, en el sentido de quién mete más huele, sino lo importante es ese entendimiento, ¿no? Entre los diferentes equipos, ¿no? Y ese apoyo, y es muy bonita, es preciosa. Y está muy bien. Y es uno de los... Para mí, esa parte de voluntariado corporativo es la que más odiosa me siento, porque hacemos más cosas, no solamente a Liga lleno, que para nosotros es el proyecto más bonito de voluntariado. Pero hacemos más cosas. Y se valora muy positivamente también, por parte de los empleados. Claro, es que la Liga ha ido creando como pequeños proyectos, bueno, pequeños, enormes proyectos. Enormes proyectos. Pero como la Liga Genuine, ¿no? O sea, hay como muchas marcas, la Liga algo, la Liga... Sí, es cierto. Pero eso, ¿lo habéis creado vosotros desde Recursos Humanos? O sea, ¿esa idea viene de Recursos Humanos? ¿Viene de Dirección? ¿O lo montáis con eventos también, no? Porque ahí trabajáis casi todos, ¿no? Prácticamente. Pues mira, aquí he remitido a estas ideas, vienen de nuestro presidente, Javier Tebas. Tenemos un presidente que cuando entró como presidente, hace ya de esto, ya algunos más de diez años, o más de diez años, tenía una visión muy clara de evolucionar lo que era la Liga. Tengo esa visión de que esto realmente es una industria, una industria importante, y tuve esa visión de cambiar todo el concepto de lo que era la Liga como organización. Y todas estas iniciativas, todo este cambio que se ha ido produciendo a raíz de estos proyectos, ha venido sobre todo impulsado y motivado por él. Muy creativo, porque Javier es abogado. Javier es abogado. Pero sí que, o sea, es que todos estos proyectos son al fin y al cabo un abanico, son tremendos, porque es que has puesto la Liga, ¿no? Como, ya nada, con el rebranding que habéis hecho. O sea, yo ahora pienso en la Liga desde fuera, sin conocerlo como tú desde dentro, y ya no pienso en fútbol. Ya pienso en muchas cosas, que yo creo que también ha sido uno de los objetivos del rebranding, quitar el balón, muchas cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo ahora yo pienso en la Liga como deporte, entretenimiento, todos los conciertos que ahora hacéis a final de temporada ahora también. Sí, es verdad. O sea, es que hay como muchas cosas, ¿no? Sí, además es que eso también es lo que se busca. Bueno, al final es competición, obviamente, ¿no? Pero sí lo que se está buscando es asociar la Liga también a lo que es a los valores, ¿no? A darle otra imagen diferente y a poner, valga la redundancia, en valor los valores que se fomentan desde lo que es nuestra competición, ¿no? Y yo creo que eso también es fundamental. Es muy significativo lo que has comentado, ¿no? De se saca el balón, sí, se saca el balón. Porque ya todo el mundo sabe lo que es la Liga. Y sí, el rebranding ha sido, apasionante. Ha sido muy intenso, muy interesante y donde se ha puesto en valor, sobre todo, lo que es la Liga en sí, ¿no? Los cuatro valores fundamentales que tiene la Liga como competición.